¿Qué es el tema de la sociedad mexicana? Que no alcanza a ser un miedo pavoroso, pero la gente lo percibe, se está asustada. Yo he escuchado casos, familiares, parientes, gente que conozco, que todos me dicen que se sienten inseguros en el transporte público, en el auto, que no saben a qué hora les va a tocar eso que tú dijiste, y espero que no haya sido una alusión hacia mi pobre persona, de las ratas de dos patas que pegan el cristalazo. Espero que no tenga... Porque finalmente, y aquí hago un pequeño paréntesis, Pepe, mucha gente me pregunta por qué esta colaboración radiofónica se llama el cristalazo. Y esto es porque hace 10 años, o ya no me acuerdo cuántos, tú sufriste un asalto. ¿Uno de los nueve que has sufrido? ¿Nueve? ¿Nueve? ¿Siete, nueve? Nueve y contando. Nueve y contando, yo llevo cinco y contando. Muchas de las personas que nos están escuchando, por desgracia, también pueden contabilizar las veces que les han abierto el auto, que los han asaltado caminando en la calle o como sea. Y entonces, hay una percepción que está cambiando en la Ciudad de México. Hasta hace unos cuantos años creíamos mucho en que éramos una especie de oasis, que aquí había una gran tranquilidad. Y obviamente esto de los asaltos callejeros en el auto y la rotura de cristales y el tipo que te roba un reloj o un teléfono o una cartera con una cantidad ahí, PX de dinero, eso es violencia urbana, violencia menor, si se quiere. Pero de acuerdo con la vieja teoría policiaca de las ventanas rotas, del vidrio de la ventana que rompe un pandillero, ese es el momento en el que la autoridad debe actuar, cuando el delincuente apenas ha roto su primer vidrio. Pero en esta ciudad hay zonas... Esa es la teoría de Rudolf Giuliani, el alcalde de Nueva York hace 15 años. El broken glass window, no, si te rompen... Ahí es donde hay que detener la violencia cuando está apenas empezando. Entonces, Pepe, ¿hay lugares de la Ciudad de México? Por ejemplo, las laterales del circuito interior, cerca de la zona del Monumento a la Raza. Yo cuando trabajaba en el Politécnico que circulaba por ahí, veía con mucha frecuencia los asaltos. Hay una avenida que se llama Puente de la Morena, que desemboca al viaducto y avenida Revolución. El patriotismo, revolución, viaducto... Bueno, ahí todos los días hay un asalto.